Bueno, y finalmente está por llegar el último refuerzo a Pumas y va a hacer mucho ruido. Es Leo Suárez, jugador de la América, que en breve va a tener la camiseta de Pumas. Y digo, ¿por qué va a hacer mucho ruido? Porque siempre un fichaje de la América a Pumas o de Pumas a la América trae esos coletazos por ser dos equipos capitalinos con cierta rivalidad. La realidad es que después de que se cayera la operación de Marquinhos, recordemos, hizo dos ofertas Pumas. El jugador hizo lo imposible por destrabar su salida del Fer en Varos. La mira estuvo apuntada en Leo Suárez. El nombre no había trascendido hasta hoy. Se hablaron un montón de nombres. Eran todos absolutamente mentira. Sí, por eso siempre digo, confíen en fuentes creíbles y saben, de paso, metemos el chivo. Creo ustedes, los aficionados de Pumas, saben dónde está la mejor información. Y este es el canal de YouTube de ustedes, al cual deben suscribirse para estar informados. No solo de Pumas, sino de todo el mercado de pase. Pero retomando lo que es la negociación en sí, me marcan a mí que es un traspaso, que está casi arreglado todo, que están en mínimos detalles, que Leo Suárez, una vez superada la revisión médica, va a firmar con el equipo universitario hasta diciembre de 2026. Había otras ofertas arriba de la mesa. Incluso me hablan a mí que había otro club mexicano dando vueltas por ahí. Pero finalmente la decisión de Leo es fichar por Pumas. Me parece un muy buen refuerzo para el equipo dirigido por Gustavo Lema. A Leo Suárez le quedaba un año de contrato en América. Recordemos que América, no digo que se quería desprender de él, porque es mentira, porque es un jugador valorado, pero no había empezado teniendo todos los minutos que terminó teniendo el torneo pasado. De hecho, estuvo muy cerca Irsa Necaxa, pero el propio futbolista prefería quedarse en América. Bueno, aquí la situación es distinta. Le dijeron, te podemos traspasar. Está Pumas, el jugador, dio lugar de... El acuerdo es inminente. Ya es casi un trato hecho. Leo Suárez va a jugar en Pumas, perdón, a excepción que ocurra una catástrofe. Ya saben, si les gustó este video, como siempre les digo, se suscriben, activan las notificaciones, que es importantísimo. Me dejan aquí a sus comentarios y también su pulgar para arriba. Hasta luego.